Bienvenidos con los tenis puestos, ya bien abrochados las agujetas para arrancar este martes de fútbol femenil, donde ya le vamos a darse rojazo al caso de Luis Rubiales, ya llegó Jennifer Hermoso, Charlín Corral, cumpleaños, la jornada sigue de manteles largos porque sin duda lo va a festejar toda la semana y sobre todo Pachuca siempre les hace esos pequeños grandes detalles la próxima jornada once ya que enfrenten a su siguiente rival, pero estaremos hablando largo y tendido en este programa, la invitación que se conecten con todas nosotras, a nombre de Gesen García en la producción de esta transmisión, a Lalo, a Arandu, a Cuau, a todo el equipo que hace posible esta emisión. Salud con muchísimo gusto, Yael Romero, ¿cómo estás? Muy bien, mi Lili, también saludarte a ti, pero este es esporter, siempre es un gusto estar aquí acompañándolos en este día de podcast, porque ya lo estás diciendo, la verdad es que ya estamos viviendo incluso pesadillas con este Luis Rubiales, pero ya hoy le vamos a cerrar el tema. Fer Rosales, ¿cómo estás? Hoy andamos muy bien, es inicio, casi inicio de semana, ya vivimos un lunes muy ajetreado, pero pues sí, precisamente vamos a hablar de todo este tema que obviamente no, pues tenemos que ya ponerle un candado completamente, así que, pues bueno, quédense con nosotras porque hay mucho que hablar en lo que ha pasado en los últimos días. Hoy también, el día de hoy hay partido en la Liga de Medios, semifinales, agárrense. Ya, queremos otro hat-trick, otro hat-trick, por favor. Voy por ti, Jalán, voy. Oye, yo que te iba a presentar como la mega goleadora Yael Romero, que déjenles presumo, que bueno, pues es nuestra máxima artillera en la Liga de Medios con el equipo de Jai, así que muchas felicidades. Allá está nuestro. Esperemos que el día de hoy, ya que será. Aseguramos el partido de ida, porque como son ida-vuelta. Pero si saben qué, siempre es bien importante sacar un resultado holgado en el partido de ida, porque bueno, se te da las pequeñas ventajas. Como lo hicimos en los anteriores, creo que nos ayudó bastante, pero bueno, eso ya será historia para el otro podcast. Bueno, pues ya platicaremos antes de finalizar esta emisión de lo que va a suceder hoy por la noche, y sobre todo, a ver, ¿qué opinan de esta situación del señor Rubiales? Creo, lo personal que se tardó, lo hizo demasiado largo para el final de cuentas declinar en su cargo. Y es que era algo que se esperaba que tenía que hacer, digo, finalmente yo creo que la dignidad ya no la tiene, ya es algo que no creo que él pueda recuperar de manera pública, sabiendo que él con un cargo público tiene que tener ciertos valores que tiene que demostrar, y pues bueno, ya fue más el tema de la presión de su familia de decir, a ver, papá, hijo, etcétera, ya párale, y porque finalmente, ¿a qué camino iba a ser? Digo, y eso parte del caso de investigación que ya está abierto de manera legal de Jennifer Hermoso, que ya abrió su caso, ya declaró, y que a pesar de que ya renunció de su cargo como presidente, eso no lo dimite, ahora sí que utilizando su palabra, eso no lo dimite de los cargos legales y del proceso de investigación que sigue abierto. Sí, y de hecho, lo comentábamos hace dos días precisamente en el programa de OnlyFood, que sí se había tardado ya en hacerlo, la verdad es que de tanto y tanto decir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, y que incluso fue portadas de periódicos allá en España como tipo sarcasmo, no voy a dimitir y de repente renuncio, ¿no? Entonces creo que sí, la dignidad ya está por los suelos. En parte creo que quiso luchar, o poniéndome un poco en su mentalidad entender, a lo mejor yo creo que se sentía protegido de que no iban a poder tener una denuncia en su contra, o que a lo mejor le iban a dar ese respaldo de está bien, te vas a quedar porque tienes una copa del mundo bajo tu cargo, entonces creo que por ahí tuvo la esperanza de que pasara por segundo plano. Sí, y creo que al final pues no le salió hasta este punto de querer proteger a su familia, que justo se tarda mucho en querer protegerla, porque ya hasta la mamá pues ya dejó de comer y todo, entonces yo creo que ya le dijo, ¿sabes qué? Pues ya, oye hijo, ya, quiero comer, ¿no? No, es que ya, creo yo que también pues la mamá, su hijo, simple y sencillamente trató de apoyarlo de esa manera, ya iba más allá de lo que podía hacer la señora y sobre todo cuando ve que Jennifer Hermoso pues hace lo propio, ¿no? Va y declara y ya ahí siento yo que se sintió acorralado y ahora, bueno, esperemos que procede sobre Luis Rubiales porque queda abierto hasta el momento al margen de que ya haya decidido dejar su cargo, ¿qué hubiera pasado? Vamos a que el hubiera ya no existe, pero si lo hubiera hecho desde un inicio, creo que se hubiera ahorrado. Mucho. Investigaciones, que la familia hubiera salido a hablar en contra, muchas jugadoras que se hubieran sumado, hasta propios jugadores de la selección de España. Y yo creo que también se hubiera evitado todo el hate que le está cayendo, ¿no? Tanto de futbolistas como de las mismas personas aficionados, se hubiera la verdad sí, ahorrado muchísimo eso. Creo que si de por sí la imagen que ya había manchado por toda esta situación, sea falso, sea positivo, sea real o no, ya está manchado. Entonces creo que por ahí dicen, pues si todavía tienes dignidad, hazte a un lado, ¿no? Pero creo que él siguió de necio y de necio y de necio a tal punto que la gente, pues bueno, hubiera pasado lo del beso, pero si lo hubiera hecho, ok, me hago a un lado, yo creo que sí, precisamente, todas esas críticas, todo ese odio, ya no lo hubiera tenido y a lo mejor pudiera haber sido utilizado a su favor, ¿no? De bueno, yo ya dimití, ya hice lo mío, pues está bien, lo respeto, pero pues no lo hice. Exactamente, yo siento que se hubiera ahorrado muchísimos capítulos de la novela y que finalmente es eso, terminó pasando lo que todos esperábamos, aparte de que ahora sí se viene la presión legal, entonces yo creo que ahí le terminó afectando más, obviamente, a él de manera personal, formal, pero directamente a su familia, que se lo pudieron haber ahorrado porque quieran o no, pues pesa, ¿no? Sabiendo que está haciendo el tema de todo el mundo. Sí. Y aparte de que acosaban casi a la familia, ¿no? De irlo a todos los medios de comunicación, hablar con ellos, buscarlos, creo que también es una presión a la que la familia no puede estar acostumbrada, a lo mejor él por el cargo que tenía, por el cargo que ocupaba, pero ya es diferente a la familia, entonces ahí sí yo creo que al inicio lo hubiera tomado de esa forma, lo mejor no tanto por mí, sino por mi familia que no está acostumbrada al foco, a ser el centro de atención mediático, a que la prensa esté sobre de ellos, que al final pues son familia, pero pues ellos, ellos pues no tienen nada que ver. Exacto. Sí, ¿no? Pero siempre buscando por ahí alguna declaración en torno al señor Luis Rubiales, que algunas sí fueron a favor, otras en contra, porque empezaron a sacar por ahí que la familia, que el papá, de cómo llegó al cargo, infinidad de cosas. Sí, cosas que ya ni siquiera tienen caso, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, bueno, se cierra este pequeño capítulo. Se logró. A ver en qué termina, porque insisto, todavía está en investigación, pero Jennifer Hermoso, Jenny ya está aquí en la Ciudad de México, llegó hace unos días, ya con Pachuca, le hicieron un reconocimiento, algo que me gustó mucho, el pasillo de parte de los dos equipos, de Pumas de la Universidad, que fue el rival en turno, y las tusas del Pachuca, el reconocimiento, que siempre yo le pongo una palomita a la directiva de Pachuca, porque tiene esos pequeños, grandes detalles con todas sus jugadoras, con toda su gente que trabaja en la institución, y lo de Jenny, la verdad no era la excepción, su primera campeona del mundo, y vaya, qué reconocimiento. Lo que hace Pachuca, en este caso, al recibir a Jennifer Hermoso de esa forma, no hace más que respaldar el por qué Jennifer Hermoso lleva el sombrero a esa final, lo porta con orgullo, recibe ese amor de nosotros, los mexicanos, ella nos da ese amor, y yo creo que eso también se va a seguir transmitiendo, ¿no? Porque finalmente, digo, México es conocido por ser un país muy caloroso, muy detallista, pero aparte de eso, el ver cómo de verdad, a pesar de que puedes decir, tienen razón, es un fútbol de una liga súper internacional reconocida, que digo, poco a poco va tomando ese peso, pero desde ya reconocer a tus jugadoras y darles ese aplauso que se merecen, que es un gran mérito tener una campeona del mundo aquí en la Liga MX, y sobre todo que ella sienta ese respaldo de su equipo y que regrese feliz a su equipo, yo creo que eso no hace más que hacer más conexiones, no solamente dentro del equipo, sino que es el foco para que más futbolistas sigan sintiéndose con esa atracción de poder llegar aquí a la Liga MX. Y después de lo que pasó, ¿no? Que todo el escándalo que vivió y que también se vio envuelta Jenny, desde también cuando anuncian que va a ser jugadora de Pachuca, también fue una celebración increíble en el estadio, la gente la apoyó, incluso con ahí jueguitos y todo. Entonces, ¿qué te esperas ahora? Que regresa como campeona del mundo, ¿no? Ahí sí la verdad es que bien hecho para la institución, para ella que siga sintiendo esa cobijo y que, bueno, también porque no pudo estar en otros como homenajes, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid que le hizo a sus jugadoras del Real Madrid, las del Barcelona, entonces ella pues también esperaba yo creo que lo mismo, pero en Pachuca la verdad es que muy bien, aparte pues con una victoria, ¿no? De dos por uno que se lo llevan, entonces un gran día yo creo que para el regreso de Jenny Hermos. Y jugó, que sea unos minutos, pero entró al terreno de juego, más de seis mil aficionados en el estadio Hidalgo, la verdad la gente apoyó al cien por ciento. Otro detalle que me encantó, pues al final de cuentas todo el mundo hablaba de la Liga Mexicana donde Jenny juega, ¿no? Entonces todo el mundo volteaba a ver. Es que la de la Liga Mexicana, Jennifer Hermoso, Jennifer Hermoso de la Liga Mexicana, Tapachuca se hizo espectacularmente famoso, pero qué bueno que la tenemos de vuelta, que viene con toda la disposición, pidió un poco de distancia con los medios de comunicación para enfocarse al cien por ciento en el fútbol, evitar algunos cuestionamientos precisamente de este tema, ¿no? Sí, es muy entendible eso. Creo que también pasa en un momento muy complicado esta situación porque o festejas, que pues lo hace, ¿no? Festejas tu copa del mundo o te enfocas en lo que pasó, en cómo te sentiste, en qué vas a hacer con este señor. Yo creo que sí fue un mal evento en donde sucedieron las cosas, pero es totalmente entendible y se respeta la decisión de Jenny de querer decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero pues ni entrevistas ni salir a lo mejor en conferencias de prensa, zona mixta o algo así, porque sí, lo primero que se va a preguntar es sobre esa situación. Sí. Y aparte de que finalmente antes de ser futbolista son seres humanos, ¿no? Entonces, la parte emocional, si te pegas y no estás bien, puede que tu rendimiento futbolístico pues claramente sea afectado, entonces que existe ese respeto, ese momento de distancia y que sobre todo que Jennifer lo acople para ahora sí que regresar a casa a su equipo con ese apoyo de sus futbolistas, de la directiva y de los mexicanos y digo claramente platicando de lo que es la liga. Sí, miren que también el reconocimiento para la costarricense Chinchilla, Marta Cox. Sí, también. Así que vaya muy bien por la directiva de los triunfos del Pachuca. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más, con los tenis puestos, así que es por te los invitamos a que sigan con nosotros, no le cambie en las plataformas que usted nos esté escuchando. Regresamos. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. En Caliente.mx jugamos por más. Jugamos por más canastas. Jugamos por más puntos. Descárgala. Regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más. Más diversión. Y regresamos a Sportes para platicar más de la liga MX femenil y sobre todo los ecos que dejan la jornada número 10 donde miren que ya estamos a mitad casi de torneo y se van perfilando los equipos en busca de estar en los primeros ocho. Pero ¿qué les ha parecido la actuación de Tigres y las Águilas de la América, actuales campeonas de esta liga rosa donde la verdad ambos equipos tuvieron ese rosa internacional con equipos de renombre Barcelona, Real Madrid. Déjenme decirles que yo creo que ya es un clásico. La neta. A ver, un América Tigres. Sí, ya lo ves. Sí, claro. Es una revancha. O sea, digo, obviamente siempre hay una parte muy limpia que es algo que tengo que reconocer siempre. En esos enfrentamientos son dos equipos que se respetan, saben la historia que tienen. Pero a ver, o sea, si platicáramos históricamente lo que ha pasado entre América y Tigres, de que si te quito la final y después la final en el campeón de campeonas, pero del campeón de campeonas después te gano en la jornada en la que te enfrentas. O sea, y las jugadoras que se van de equipo a equipo entre ellos. Pero ¿saben qué? Esa rivalidad inició en la Copa MX. América iba a avanzar a la final siempre y cuando Tigres no consiguiera puntos. Tigres consigue el punto que le quita el derecho a América y se perfila a Tijuana para acceder a la gran final con las tusas del Pachuca. Estamos de historia que Pachuca fue campeona por un marcador muy holgado. Pero de ahí se perfila esa historia. Ahora, plantel con plantel para ti, ¿cuál es el mejor? Depende. En cuanto a la ofensiva, a mi parecer tenemos un América que le falta ser todavía un poco más apantallante. Porque tenemos a un Tigres que tiene las oportunidades y que al final a ellos no se les escapan los goles. Entonces yo creo que si platicamos de Tigres con la Liga MX, yo creo que ellos están arriba del América. Ay, no sé. Yo siento que en las últimas temporadas, los últimos torneos, América ha invertido muy bien en sus jugadoras, ha fichado muy bien a sus jugadoras y también apostando por el talento joven, en este caso de Ailina Viles, que es una joya que ya me parece que ya está convirtiéndose en un diamante. Y que pues también apuesta por estas jugadoras que a lo mejor no han tenido o que tuvieron grandes actuaciones con otros equipos que no son de los llamados grandes, como en el caso de Mia Sua Sua, que tiene mucho que demostrar. Yo creo que en un equipo como América lo va a hacer, podría despuntar y continuar con más llamados a selección. Yo creo que históricamente sí Tigres tiene un plantel que creo que sí podrá ser envidiable. Muchas veces incluso hemos dicho que hasta su banca puede ser un cuadro titular en otro equipo de la Liga MX y más por lo que digo, se fue Mia Fischel, se fue Uquena y todo, pero y se fue Katy, ¿no? Que es una de las más emblemáticas, pero aún así creo que es quien se vaya y quien llega, llega a colaborar, llega a dar resultados y eso no pasa en todos los equipos. A veces es muy difícil encontrar una sustitución que te pueda dar resultados que a lo mejor alguien más te daba. Yo creo que apenas América va en eso, apenas va apostando por eso, pero también no tienen nada que envidiarle. Tiene una Katy Martínez, tiene una Alison González, tiene una Sara Luber, tiene a Nati Mauleón, a Irina Viles. Creo que, híjole, los dos planteles, ahorita, hoy en día, creo que ahí se van, se van dando poco a poco, pero no sé. Yo históricamente sí me quedaría con Tigres. Difícil pregunta, Lili, ¿qué nos hiciste? ¿Para ti? Pues es que para mí Tigres, ¿no? Lo dicen los títulos, lo dicen en estos momentos, la tabla general, las jugadoras de experiencia que han tenido siempre una base, que creo que es la clave del éxito, continuidad. Han traído jugadoras muy, en posiciones muy pensadas y que les ha funcionado línea por línea, apostando ahora por la experiencia de Nayeli Rangel, que anteriormente no tenía continuidad, ahora lo está haciendo. En la portería, mis respetos para Ceci Santiago, dicen por ahí como los buenos vinos, está dando un gran torneo, físicamente se ve otra, la verdad, muy bien. Y pues la experiencia y lo que ha hecho en estos momentos Yagelin Lamago Valle, que se refleja en el liderato de gole individual hasta el momento con once tantos. Esperemos para la afición de Tigres que se mantenga en ese rubro, porque le siguen jugadoras que en su momento, pues ya obtuvieron este título de gole individual, también ya vemos a Burki de Rayadas del Monterrey, ya estamos viendo a otras jugadoras perfilarse en este liderato de gole individual. ¿Se quedará con esta distinción o simple y sencillamente habrá nueva campeona o repetirá la campeona? Yo creo que vamos a tener lo mismo que ha sucedido en los mismos torneos, en los últimos torneos. Vamos a tener a Chivas, vamos a tener a un América, un Tigres peleando por ahí en las, digo, ¿de qué traen a liguilla? Yo creo que no hay duda, este, pero yo creo que vamos a tener por ahí las finalistas, o sea, definitivamente yo creo que ya si comparamos con los demás equipos, con los resultados que han tenido, yo creo que ahí sí ya hay mucha diferencia, entonces, entre América y Tigres. En gole individual, ¿quién se queda? ¿Tú crees? Todavía falta mucho. Ay, Lili. Se está moviendo rápidamente. ¿Qué es eso? Yo creo que si hablamos de un gole individual, yo creo que me iría con que la Mago Valle, en Tigres, la vamos a tener, porque una América comparte los goles, entonces, digo, a mi parecer, yo creo que ahí sí, en gole individual, se queda con Tigres. Aunque aún falta ver, pues, cómo es el desempeño en esta segunda mitad del torneo con Pachuca, porque también, híjole, una vez que se enciende Charlín, ya no puede, ¿no? Ya no puede más, ya no puede parar, pero es que sí falta mucho, en dado caso de que puedan ahí pelearse entre ellas dos, todavía quedaría, pues sí, todavía falta mucho por ver, pero creo que a Tigres le urge un poco más, porque ya no lo ha conseguido en los últimos torneos, le ha pesado ya no ver a sus jugadoras peleando ahí, ahora lo está haciendo, ya veíamos a jugadoras de Pachuca pelear en esos, incluso dos, uno, dos y tres, ¿no? Peleando, entonces yo creo que, que esta vez sí se lo puede llevar Tigres. Oye, pues así de calientita se pone nuestra liga, pero la invitación que regístrate en caliente.mx ahora y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y más diversión en esta liga MX femenil, donde, bueno, pues, al parecer, también otra jugadora que ya recibió esta distinción, es dicha Cervantes, regresó con el doblete en la victoria del rebaño sagrado, creo que el director técnico, el Tano Spinelli, lo está haciendo bien. Hay algunos problemas de extracancha, de que le gusta mucho la disciplina, y está dejando algunas jugadoras fuera, porque llegan de repente tarde a los entrenamientos, pero ustedes, ¿qué les parece rápidamente este director técnico? Bien, yo creo que la disciplina es la base del éxito, cualquiera que quiera conseguir sus éxitos o tenga objetivos planteados, y sobre todo en una institución como Guadalajara, como las Chivas, es indispensable la disciplina. Yo creo que cuando no estás acostumbrada a ciertas cosas, como llegar temprano, como cualquier otra cosa, te va a pesar el cambio, ¿no? Los cambios pesan, los cambios duelen, pero van a ir para algo bueno, y más si es querer meterse a liguilla, si es conseguir un título, si es volver a campeonar, o lo que sea, y que además, pues Chivas es el único, uno de los equipos que ya mantienen el invicto, de los pocos que quedaron, porque América, pues lo perdió contra Tigres, precisamente. Entonces, si Chivas quiere seguir ese camino, tiene que ser la base, la disciplina, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo, porque no lo tienes que recordar. No, pero sí concuerdo contigo, porque digo, finalmente teníamos en un torneo pasado que Chivas venía haciéndolo de una manera espectacular, que al final bajó la revolución y eso le pesó, y ahorita estamos viendo en Chivas que mantiene un buen tercer lugar, y sobre todo con resultados, como le estaban viendo, que ya ahorita justamente estaba cerciorándome de lo de Mazatlán. Oye, Mazatlán, no agarró. Oigan, pero Mazatlán, ustedes si lo ven en la tabla y dicen cero puntos, seguramente no se reforzó, no tiene buen director técnico, pero todo lo contrario, vienen también los Flores, vienen de Tatiana Flores a Mazatlán. Es una lástima, ¿no? Lo que tenemos de Mazatlán, yo creo que es algo que sí tendríamos que platicar en otro capítulo, porque digo, todas derrotas, ni siquiera un empate ha sacado Mazatlán, o sea, realmente ha sido un equipo que... Pero no ha jugado mal, ¿eh? No, pero es eso, aunque yo creo que Mazatlán se está quedando muy atrás de lo que los demás equipos están proponiendo, platicando que fue el torneo pasado, ¿no? Que Xolos pasó por primera vez a Liquilla, ¿no? ¿Fueron Xolos o Bravas? No, fueron las Bravas. Las Bravas, entonces, gracias. Justamente platicando eso, ese avance que han tenido otros equipos que no lo teníamos al inicio, y por lo Mazatlán que dices, oye, no es que no tengas jugadoras, no es que no tengas unos buenos partidos, pero algo le está faltando y es preocupante. Digo, no es nada nuevo tampoco, veramos la navajo de la tabla, no es nada nuevo, pero sí causa duda precisamente por el plantel que tiene, porque sí le han estado, sí, ¿no? Y aparte sí le han estado apostando a ciertas jugadoras para poder hacer la diferencia, para poder traer resultados, pero pues no más, no, no les está saliendo, digo, ahí debe haber otra cosa o no sé, pero pues sí es lamentable. Sí, lamentable sí es lo que está pasando con Mazatlán, pues ojalá y, digo, no se diga lo del Necaxa, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos lo que está pasando con Necaxa, pues ojalá y Mazatlán pueda repuntar por lo menos para, si quiere igualar lo que hizo Bravas de Juárez, pues tendrían que hacer prácticamente lo mismo, muchas cosas. Sí, porque cuando estaba Jessy Castañeda como directora deportiva, estuvieron a un punto de calificar a la liguilla de este, de esta Liga MX femenil, pero también ya la próxima semana estamos hablando de Mazatlán de Puebla, que lo está haciendo bien, bien pianito, ahí están, con jugadoras de jerarquía, con jugadoras emblemáticas y sobre todo con Majo López, ¿no? La entrenadora que la verdad está haciendo muy buenos partidos al margen de lo que sucede ya en la tabla general, pero a ver, vamos a hablar del equipo Jai, goleadora. ¿Qué podemos esperar esta noche? Yo digo que vamos a ganar por dos goles. Ok. Yo creo, yo creo que venimos concentradas con ganas de... ¿Te haces presente en el marcador? Sí. Sí, yo digo que sí. Lo haré por ustedes, Jai, te lo prometo. Comprométete, Jai. Me compromete, me compromete. No, sí, va a ser seguramente. Digo, no queremos confiarnos, obviamente, lo que siempre se dice, ¿no? Ahora entiendo a los futbolistas de no hay que demeritar al rival y no sé qué, pero hay que pensar positivos. Mira, la semana pasada yo por ahí dije, van a ser partidos de muchos goles a nuestro favor y terminó siendo así, entonces me voy a ir por la misma, o yo creo que sí van a haber muchos goles de allá para acá y de para acá para allá, entonces. Y mantener la cabeza fría. Exacto. Eso es muy importante. Que sea un partido abierto de goles y por ahí el speech, que gane el mejor, así que, pues vamos con todo, también Gabo Gabriel, que es el camarógrafo. Nuestro, sí, que ya nos hizo, digo, ahí ya después en las redes sociales High Sports Femenil pueden ver nuestros highlights donde salen todos los goles de la goleadora acá, nuestra killer, nuestra CR7. ¿Por qué no festejas como CR7? Sí, lo voy a hacer. Oye, sí, es cierto. Alguien me dijo. Es la 7 y alguien me dijo que falta el festejo. Bueno, pues nos vamos, Jesús García y todo el equipo de High Sports, le damos las gracias, pásenla bien, que tenga usted un excelente día.